Usted tiene su conexión y su baile. Déjeme hablar, déjeme hablar, Death Freedom. Te voy a dejar el número de teléfono ahora por texto para que tú le llegues, oíste. Recuérdate, Death Freedom para que salga de la pobreza, perro. Ué, 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 te voy a pasar el número. 1-800-854-3030. Death Freedom, no lo olvides. Ya. Amigas y amigos, en una actitud irónica y fingidora, entramos aquí al segmento Desactualizando. Gracias a Dios ustedes no pudieron escuchar lo que hablamos fuera de la grabación. Para mantener una imagen que ustedes tienen de nosotros, que no es la real. De todas maneras, como corresponde, estamos en el segmento de hablar de noticias pesadas con absoluta ligereza. Esto es Desactualizando. Hoy, nuestra cómplice invita a lo es Lluvia Correa. ¡Holis, olis, olis, olis! Estoy como la planta del salón de pobre. ¿Cómo? Siempre aprendía. Hace mucha boya, pero está funcionando. Pero está funcionando y te doy corriente, que es lo que es. Pero está dejando lo cual. Peor el silencio de la oscuridad. Así tengo yo un contacto guardado. Dión y CD, pero no trabaja ahí. Señores, entonces también aquí está el protagonista de este segmento. El doctor en sabiduría del mundo, el sociólogo popular, licenciado que conoce el pensamiento del que anda a pie. Aquí está el ingeniero Axi Peralta. ¡Cacharra! 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 ¡Ajá! Tú sabes que a propósito de la planta eléctrica que está, decía Ángela, la que trabaja conmigo, tiene la planta eléctrica porque ella tiene un salón de belleza. Tú sabes que en la planta eléctrica de los salones de belleza hay que amarrarla. Hay que amarrarla. Hay que amarrarla. Con una cadena. Sí, por dos razones. O te la llevan los tigres. Pero la planta de ella es porque era una planta andariega. La planta salió a caminar. Y el señor que vende ya ni qué que en la esquina fue que la llamó por teléfono. Pero mire, la planta suya cruzó por aquí ahora mismo. Modesto, porque trabaja en la esquina. Porque llamó a Ángela. Mire, la planta suya cruzó por aquí ahora mismo. ¡Ay, Dios mío! Oye, muchachos, unas plantas andariegas que dejan el dueño sol. ¡Ay, concho! Señores, según estudios, a los dinosaurios les daba gripe. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé. Oye, yo a veces tengo miedo. Yo no sé de qué nosotros vamos a terminar hablando aquí. ¿Y quién cuantificaba esa vaina? ¿Y a los dinosaurios les daba gripe? Porque, explícame, ¿cómo diablos científicos? Pues esa gente nunca se casaba. ¿Cómo va a determinar que a un dinosaurio les daba gripe? Virgen de la Alta Gracia. Cuando yo veo que el cáncer no se cura, yo digo, no, no, no. Pero esto no puede ser posible. Vamos en otra cosa, es verdad. Salud Pública ratificó la prohibición de fumar dentro de los centros de salud. Por eso fue que yo vi los médicos fumando afuera. Pero, muchachos, es un fumazo que tú crees que es la planta que está tirando humo. Y son ellos afuera toditos. No, es que obviamente, obviamente ahí no se puede hacer nada. ¿Y por qué no prohíben eso en un centro de bebida? O ahí adentro no puede ser. Eso es como una loquera. Como gente que no tiene nada que hacer. Ajá. Tú vas a fumar ahí en una sala de espera de una emergencia, pero por Dios. Mira, a Madi ahí. Mira. A un, a un, a un primo mío, el médico le quitó el cigarro. Ah. De la mano. Sí, porque para ellos aceptan las recetas, ellos hacen así. La costumbre. La costumbre. Oye, yo tengo que prohibir el cigarro. Yo tengo que prohibir el cigarro. Oh, pero que yo vi, yo vi, yo vi un médico. Ahora, en tiempo de pandemia, que salió y le dijo a un paciente, dame una patadita ahí. Digo, pero acá no hay COVID, no hay nada. ¿Qué era o qué? Pero Manolo, oye, ahí en el, en un hospital de los huesos que hay en las Américas, no voy a decir cuál es. Sí. Ahí hubo un señor, hubo un señor que fue, volvió allá y dijo, mire, doctor, usted me operó a mí hace tres meses y a mí no se me ha quitado un caliente de la herida. Dice, doctor, ya, right, fue que se me quedó el cigarrillo. Pero mira, ahí se ven cosas, porque ahí yo vi que llevaron a un muchacho dentro de una caja de cerveza. Sí, 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 yo sí, es verdad. Y la esposa llamó, mire, ¿en qué sale que está mi hijo? Dicen a 101, 102, 103. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, en una caja! ¡Tenía 24 pies! Me he llevado en Villa Altagracia, pero no fue en Villa Altagracia, un señor. Fue llevado al hospital de emergencia porque él se metió un anillo por ahí y él dice que él estaba durmiendo. Pero eso me pasó a mí, Manolo, también una vez. ¿Cómo, cacha? Cuando yo me casé, la mujer mía se me acostaba con rolo. Y no quieras tú saber dónde yo amanecí con rolo puesto. ¿Cómo, cacha? Lo rompí, sí. Tú sabes que la mujer mía... Si ya me hace fuerza. Si ya me hace fuerza. La mujer mía tenía que... El cabello lo hago y tenía... Ella se hacía un rolo anchísimo. ¡Ay, Dios mío! Porque tenía que ser ancho para alcanzar. Pero, cacha, pero eso mismo le pasó. Tú sabes que yo fui estudiante de medicina por mucho tiempo, cacha. Y un señor le pasó eso mismo, que él iba caminando y se tropezó con una yuca y se le entró por ahí. Pero fue sin querer. O sea, una yuca completa se le entró por ahí. Y la yuca estaba preparada. No era que la yuca estaba así, ni que con tierra, no. La yuca estaba preparada. Estaba engrasadita la yuca. La yuca va a estar esperando. No, pero aquí en este país se ha sacado bombillos, se ha sacado cosas, pepinos. No, la cacha. Lo funny. A él le podía pasar con esa yuca como el cuento de Frank el Cazador. Ajá. Frank el Cazador iba a cazar. Y cuando está apuntando así a un oso. Un oso le topa por la espalda. Dime. El oso lo usó. Fua, fua, fua. Y Frank se fue. A los tres meses vuelve Frank a cazar. ¿Cómo? Cuando tiene ahí una garza y la tiene, la mira, le topa un oso. Al favor. Brian lo agarró ese oso. Juan, Juan, usó a Frank. ¿Cómo? De nuevo. Al año, Frank vuelve a cazar. Y cuando tiene medio un elefante, le topó un oso y le dijo, dime la verdad, Frank. ¿Qué es lo que tú vienes? Así cédate conmigo. Vamos a poner de acuerdo para que no acomodas. Mira. Ay, Dios mío. Cache, como Diego. Diego, mi niño tan hermoso. Se hincó con una flor que se topó de camino al colegio. Mi hijo tiene cinco años. Y se hincó entre una compañerita y le dijo, toma Maya, una flor para ti. Le dijo, una flor para una flor. Y le dice la niña, wow, Diego, de la misma edad, de seis años, nos vamos a casar. Y dice él, tú estás loca, fue una flor que te vi. Fue una flor. Escúchame, que no te vuelvo a dar ninguna. Me la patate. Mejor ponme la multa. Oh. Mira, pero tú sabes que, óyete, eso también en el zoológico. Iba un burro fumando, fumando, sí, fumando marihuana. Nada con burro es bueno, Cache. Nada con burro es bueno. Y encontró, encontró un monito. El burro es bueno es platérico. Encontró un monito bebiendo en el río. Y le dijo, date un copazo. El monito se dio el copazo y se volvió loco. Y el burro abusó del monito. Al otro día volvió lo mismo. Y le dijo, mira, date un copazo. Y dice, ay, no. Ay, Dios mío, Cache, por favor, Cache. Ay, Dios mío. Por Dios. El abogado, Carlos Balcácer, que lleva el caso de uno de los imputados, se despachó con una hermosa declaración. Él dijo, este ministerio público cree que él va a estar ahí la vida entera. Ellos van a caer presos toditos. A los demás abogados, que no se lleven de Balcácer, que a Balcácer se le permite eso. Y es loco. Oye, no se lleven de él. Es un abogado amarillito. Él es tremendista. Oye, a los demás abogados, no se lleven de Balcácer, que Balcácer es loco. Oye, y a él se le permite toda esa vaina. No vayan a ustedes a hacer lo mismo. Uno no puede dar declaraciones sin comer. Ahorita yo hice un reporte sin comer y tenía siete errores. Digo, no, espérate. Espérate. Señores, está, parece que está de moda ciertas situaciones. Damas y amén. La tora se le fugó a un hombre. Dios mío, señor. Pero oye. Es que aquí todo da ceguidilla. No quiero tú saber cuál es la demanda ahora. Ah, ¿cuál? Que la cámara de la media de celular estaba derecho a la teta. No, hermanito, yo nunca le vi la cara. No, a ella lo va a demandar a mí ahora. Oye, y en este país todo es tendencia, Cacha. Mira, tú no quieres ver una planta de gas explotando porque explotan todas las otras. Todas las otras. Tú no quieres ver la gente caminando por un puente seco cuando al otro día camina otro. Sí, 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 se tira. A mí te han dicho que en todos los conciertos de Juan Luis llueve. No entiendo. Aquí todo es tendencia. Todo es tendencia. El primero es que de ahí para adelante sigue yo viendo los conciertos de Juan Luis. Decir que yo no tengo amores hoy y publicar que tengo dos amores, dos meses de amores al otro día no es nada. Así que todo esto es tendencia. Los conciertos de Juan Luis yo no recebo. Yo la compro en la entrada. Y te incluye sombrilla. Ah, pero ven acá. Oye, ahora mismo la farándula, la farándula y las tendencias están más impúdicos que un título de Felipeña en YouTube. Oíste. Eso es en el crúpulo. Tú sabes que los ciclones no pueden ver a Leonel Fernández gobernando. Ellos vienen toditos uno detrás de otro. Ay, sí. Míralo, aquí está el hombre. Llegó él de nosotros. Todos los ciclones. Cuando él está subiendo en la encuesta los ciclones. Sí. Y la tierra, cada vez que se recuerda de Haití. Oye, los líderes, los líderes de esa, de esa, le dicen a San Zenón, ven acá, George. Venga, acá vamos a hacer una reunión nosotros aquí. Vamos a montar. El hombre viene. Ah, pero si no somos con Leonel. Sí, sí. Hay movimientos ciclones con Leonel. Ay, Dios mío. Cosa de la vida. Una embarcación de nacionales haitianos estaba en Altamar, rumbo a Miami. Pues sobró en Altamar y fueron rescatados y fueron llevados a Cuba. Y entonces los cubanos los rescataron a los haitianos. Y le dieron acogida en Cuba. Ellos están ahí en Cuba. Yo no creo. Pero ellos lo que le hicieron el favor, porque ahí era que ellos querían llegar. No, al contrario. Los haitianos dirán, pero carajo. En mi país hay más. Eso fue que tú me salvaste. Mira, los haitianos son como, como así, Junior, el hijito mío cuando estaba chiquitito. Ay, Cacha, no, Cacha. Él se iba al baño y cuando terminaba, boceaba, ¿quién me quiere limpiar? Cacha, no. Era así un pool. Él se iba a su pata. Ay, Dios mío. Aquí, aquí. Así se lo hagan. Porque ellos, oye, ellos saben que no van a llegar. Es para que los recojan. Tú sabes, tú sabes que aquí después de las siete de la noche, yo tengo un hijito mío que es como un periódico verde que hay después de las siete de la noche, que publica lo que sea. El hijo mío, a cualquier visita le dice, ya yo soy un hombre porque yo yo hago número dos en el baño. Yo soy un hombre. Le dice así. Digo, Diego, por eso no se anuncia. Y me dice, pero no importa porque ya soy un hombre. Un sobrino mío descubrió, que me perdonen lo que va a acabar el video. Él descubrió que a él ya le daba grasa. Y entonces. Le hizo mal que tenga eso. A tú que llegaba a casa. A mí me da grasa. Yo quiero. Mírame que yo quiero. Dice, ya mi amor. Lo malo es. Lo malo es. Le decía, vamos a reunirnos en otro sitio porque no se podía llevar gente a casa. Que él levantaba los brazos y decía, mira, yo quiero, yo quiero ya. Lo malo es cuando tú no sabes de dónde que proviene ese olor. Que sí, qué es lo que. Y de dónde. Y aquí limpiaron. Los muchachos, los muchachos, los muchachos son una. Sí, sí, sí. Dale. Increíble. Esta declaración es increíble, pero cierto. Yo creo que son de las más contundentes que ha dado Ramón Albuquerque. Ramón Albuquerque ha dicho. Que no es correcto que este país vote por una gente que sea rica de cuna. Que no debemos votar por los ricos de cuna porque los ricos de cuna. Yo estoy de acuerdo. Que le pongan nombre y ya. Es que es un rico de cuna. No puede hablar de canata familiar. Pero tú me estás acusando. No, yo no digo tu nombre. Dios mío. Pero que. Pero more. Un rico de cuna no puede hablar de que es de canata familiar y de su dominio. Porque ellos no saben lo que es eso. No saben lo que es. Óyeme. El precio es acusión. No lo saben. Oye, los juegos del hambre se viven aquí del año 1900 o nada. Oíste. Del año 1900 o nada. Y el anótame eso ahí para la quincena que viene. Eso se usa aquí desde hace más de 30 años. Oíste. Tienen que saber lo que está pasando en este país. Oíste. El rico de cuna no ha tenido que decir. No, espérate, espérate, espérate. Yo no consumí eso. El rico de cuna nunca ha tenido que decir un colmado. No, atiéndelo a él primero. Atiéndelo a él primero. Oye. Manolo. El rico de cuna nunca ha tenido que hablar bajito. Mira. No. No me lo pongas ahí. No, que es la vida. Y nunca ha visto un zafacón. De un rico de cuna, espino y arenque. No. El rico de cuna no se amarra la mallita del pote ahí para llevar la cuenta. El rico de cuna nunca se ha tenido que encontrar detrás de un palo y mandar al niño. Decirle, vete, dile que me lo mano. No, no, no. Ay, Dios mío, Manolo. El rico de cuna nunca lo han sacado de un grupo porque fue él. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. El rico de cuna no sabrá por qué lo dijo. Señor, un niño dominicano ganó tercer lugar en un concurso mundial de volar drones. Es que aquí es el único sitio donde se fue la chichigua. Y el dron y la chichigua están en la ley de nada. Un león, el niño, dio los vestidos a un niño dominicano, ganó tercer lugar en un mundial contra países de verdad. Oye, aquí hay un coronel que él fue ladrones franceses. Ladrones. Mira, Manolo, en una ocasión estamos, Boquepiano y yo, en la Santiago, por ahí, en la Paster con Santiago, visitando a un amigo nuestro en común que también tenemos que se llama Junior. Yo recuerdo que era Día de Reyes y él mandó a buscar a los tres niños de él a la casa, los mandó a buscar, a entregarle a los reyes. Al más grande de él, él le compró un dron. Le compró un dron. El muchachito le puso pilas. Ay, mi hijo. Y levantó, levantó vuelo. Y el muchachito levantó vuelo. Papi, no lo veo. No me digas que tú dejaste ese botón pisado. Sí, papi, yo lo... El que estaba enfrente le dijo que lo vio doblando por la feria. ¡El control se quedó nada más! Se mugui, se llama eso en creol. Se fue. Oigan esto, ustedes saben que hay una situación de tensión entre Estados Unidos, entre grandes, que nosotros nada más podemos mirar por un mar de lejos. Nosotros no podemos mirar por una ventana de lejos. Con los dedos cruzados. Dios, ojalá esta gente no pelea. Sí, porque es que nos van a salpiquear. Se va a medio mundo. Ellos lo saben, se irían a medio mundo. Eso es como cuando un hombre ve a la amante y a la esposa peleando y él la quiere a la dos. Dios mío, que no se dé gracia que sea una mujer. Que la voy a necesitar a la boca. Dios mío, mete tu mano, por favor. No, oye, si son... Mira, no se amagan. No se amagan, oye. Mira, oye, mientras tengan blumen puestos, están dando golpes. Porque ellos también es cuando los blumen se caen. Me ocurre que buzos, o rima, buzos rusos, militares rusos, están practicando. Oigan, están haciendo prácticas de pelea por debajo del agua. Oigan eso, y aquí todavía viviendo el macoteo. Y aquí, y aquí lo de nosotros... El pleto se ve en cualquier terreno. Pero mi amor, aquí están los de aquí. Los de aquí están en macoteo 014, no van por agua todavía. Oye, mi amor, no abusen. Bien, en boca chica, oye, en boca chica, un amigo mío se estaba bañando. Tú sabes que siempre se van lejos las parejas. Y fue uno. Ellos estaban andando pero lejos allá. Estudiar el ecosistema. Fue uno de seguridad por abajo. Carajo, carajo, y le ha dado un jalón por los toribios. Esto aquí no se puede. Esto aquí no se puede. Aquí estamos avanzados en buzos. Le jaló los tuines. Pero, pero mi amor, pero un amigo mío que estaba pasando centro en la academia, se enredó con una hierba dentro del agua y en la hierba le ganó. Entonces tú dijeron que sacarlo tendido. Estaba más tendido que una sabana de hotel. Así, mira, abierto. Señores, la ministro de todo el gabinete social, Gloria Reyes, le marchó a Margarita Sedeño, una declaración que dio Margarita Sedeño, ex de Fernández, y le dice, Gloria Reyes, ella no debería estar hablando porque cuando ella fue ministro o fue vicepresidenta en su ministerio, solamente se politizaba y todo lo que se hacía era en favor de su imagen política y ninguna labor social. A Margarita le va a pasar de una. Oye, Margarita, la Margarita va a encontrar una mujer que le va de una pedra a montar un motor. Porque tú sabes que ella hace, ella hace una campaña atípica. Ella empieza a hacer cosas raras. De esas que le gustan a la gente. Dice, te monta un motor Margarita con nada. Oye, le van a de una pedra a montar un motor. ¿O qué Margarita está hablando? Señores Margarita, mi amor, tú no eres mujer de pleito. Oye, trabaja con una campaña dulce, cariñosa como a ti te ha funcionado. Pero no te pongas a meter en lío, que te van a demoniar un día de esto. Oye, pero yo no puedo meterme en ninguna cuestión de política. Tú sabes que hace como tres días me llamó un ex de hace 21 años y me dijo, yo tengo tres discos duros llenos de fotos tuyas. ¿Cuándo tú eras? Tú eres quien sabe. Tú eres quien sabe. Oye, tú eres quien sabe. Y te dice, ¿Quién sabe? Trata de meter un café conmigo. Pero él cree que va a hallar lo que dejó. Él cree que va a hallar lo que dejó. No me ayude. No me ayude. Calle. Una hormiguita tuya antes, llegar de la punta de los pies a la nariz. Eso era derechito, pero ahora no. Tú sabes la subida y la bajada que tiene que hacer para llegar hasta allá. Si es que llega un día. Llega, llega contra él, llega. ¿Qué es lo que va a llegar? Señores, ustedes saben que se hizo tendencia fuerte, ¿no? El caso de la perrita que aparece en la foto y el tuit obviamente de el ministro de educación, donde menciona que la perrita tiene el nombre de una de las heroínas del país. ¿Qué ocurre? Entonces, me adelanto a decirle que la aclaración lo hizo la fundación. O sea, no, ese nombre no se lo había puesto el ministerio, sino la fundación, una fundación que rescata animales que están por la calle, abandonados. Ellos lo recataron, recataron otros y le pusieron el nombre de heroína que ellos acostumbran a ponerle nombre. Mal hubiese sido que le ponga Alejandrina. Porque, oye, ese no, ese está bien, pero mi amor, todos los perros míos, las hembras tienen nombre de artista y los varones de pelotero. ¿Cuáles son los nombres que tienen los perros? ¡Cacha! Mira, yo tuve aquí a Zoila, yo tuve a Yagna, ¡Cacha! Yo tuve a la condesa, ¡Cacha! Yo tuve a Nuria, ¡Cacha! 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 ¿Tú tuviste a Logancilla? Logancilla, ¿no la tuviste? No, a Luz no la tuve. ¡Cacha! ¿Y a Georgina? A Georgina sí, Georgina sí. ¡Cacha, por Dios! Por favor, ¡Cacha! Soy agente libre ahora mismo porque estaba junto con otro perro allá atrás. ¡Ay, Cacha, por Dios! ¡Cacha! Porque vienen dos más de fuera. ¡Cacha no! ¡Cacha no! ¡Ay, Dios mío! Mira, yo creo que cada... Pedro, que el único que cree que es perro es él. Porque tú sabes que Pedro es un león atrás de la verja. ¡Ay, Dios mío! Y cuando tú lo cargas, cuando tú lo cargas, se atreve a matar a una gente. Pero si lo apegan... Tú sabes, tú sabes que aquí... Perdón, aquí hay gente que no lo cree, pero lo descubrió una hermana mía. Yo no, una hermana mía vino a buscarme, me pasó a buscar porque íbamos a hacer una diligencia y entró al parqueo de esquí con el vehículo y ella mira y me dice, pero bueno, Manolo, pero yo no sabía, yo sabía que... Yo pensaba que es una manera de la gente, pero los perros también lo hacen. Digo el que dice, pero ese perro tiene rato comiendo boca y arras. El chico tiene chismeado. Y cuando tú mirabas el del perro así, mirando. En atención. Y el rato comiendo boca, viendo todo el movimiento de nosotros. ¿Tú sabes? Yo pensaba que no me era la gente que chismeaba. Ah, ese perro es un chimoso. Tú sabes que yo... Cuídate ese perro, ese perro se ve que es un chimoso. Tú sabes que yo tengo un amigo que él traquea todas las puestas de huevo de ese señor, del 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 ministerio, estamos hablando. Yo creo que le aumentaron la cuota porque un ser humano no puede tener tanto huevo puesto y ni siquiera estamos en marzo. Él tiene la mitad del cartón lleno ya. Ya mi amor, ya. Señores, Chubacchi ha dicho que la oposición está pagando para que se hagan protestas. Que pague él para que no se hagan. Pero todo el que tenga el gobierno dice eso de la oposición. Y cuando está la oposición dice eso de él. Eso político hay que formatearlo. Eso político hay que formatearlo. Cámbiale el chip. Cámbiale el chip porque es que él te hace lo mismo. Pero yo, ahora yo te voy a hacer la pregunta. ¿Cuál oposición? ¿Cuál? Explícame. ¿Cuál? Si este gobierno se hace oposición ellos mismos. Ellos mismos se hacen oposición. Llores, sigue tendencia todavía el notario que se equivocó con los bolos. No hay suerte con la lotería. No, porque es que era el 45 que tenía, era el 54 que tenía que salir. Oye, muy bien. Con el único número que nadie se equivoca es con el 69. Qué peligroso. Te cruzaste un ching. 70. Se acabó. Oye, él agarró. Llegaste a 70 y mire, queda traumatizado. Mira, oye, yo estoy... Yo tengo amigos que piropeó, que piropeó a una mujer. Dice, mazota, usted sí está bueno para hacerte el 74.3. ¿Cómo? Dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Y cuál es ese? El mismo 69 con el 18 de Tevi. ¿Qué? Dice, gracias. Hasta aquí desactualizando. Bye, gracias.